Hola a todos, espero que estén muy bien, les saludo a Miguel Recalde. En este video vamos a conversar sobre la carpeta de Drive de la clase. Entonces, esta es una carpeta muy importante que tenemos dentro del curso. Fíjense que esta carpeta está dentro de Google Drive y tiene predeterminado, el nombre de esta carpeta tiene predeterminado el nombre del curso, ¿sí? Entonces, estamos entrando en este momento en Google Drive. Fíjense que acá están los, en este caso, todos los materiales que yo compartí con ustedes, acá está el comunicado, alguna de las características más relevantes de Classroom, el cuestionario en blanco que compartí con ustedes. Dentro de esta carpeta de Classroom, por ejemplo, están todos los trabajos individuales, ¿se acuerdan que compartimos un único documento con todos los estudiantes? Fíjense que Classroom lo que hizo en ese momento fue crear una copia para cada uno de los estudiantes y esa copia de esos documentos están guardados dentro de esta carpeta, ¿sí? Lo mismo ocurre con la tarea, en este caso, la tarea grupal también que yo compartí dentro del curso. Todos esos documentos están dentro de esta carpeta, pero dentro de esta carpeta también uno puede en todo momento ir agregando otros contenidos. Uno puede, por ejemplo, agregar una nueva carpeta dentro de esta carpeta. Uno puede subir un archivo, inclusive uno puede subir toda una carpeta completa dentro de este espacio. También nos permite agregar documentos de Google, un documento en blanco o un documento a partir de una plantilla. Nos permite agregar hojas de cálculo que van a estar en este caso siempre en Google Drive. Nos permite trabajar con presentaciones, acá podemos crear presentaciones y acá están otras opciones como la de crear formularios de Google, Google Dibujos, Google Maps, Google Site y las Google Apps en este caso, ¿sí? Entonces todo esto lo podemos subir. Podemos, por ejemplo, para este ejemplo subir un archivo dentro de esta carpeta. A ver, estos son algunos de los materiales con los cuales estoy trabajando en este momento. Por ejemplo, esta video intro. Subo este archivo, fíjense que se está subiendo, es un pequeño archivo que está en formato MP4, en este momento lo está subiendo. Y algo que siempre tenemos que tener en cuenta es la forma en la cual uno comparte en este caso sus archivos. Fíjense que uno puede compartir sus archivos, todos los documentos, estos son los documentos compartidos para trabajar con las actividades colaborativas. Y bueno, lo que les estaba comentando siempre es la forma en la cual uno va a compartir este documento. Fíjense que en este momento el enlace está desactivado, desactivado. Entonces uno puede activar eso y a partir de acá entonces observar con qué permisos va a compartir este material. Uno puede compartir, por ejemplo, este material dando solamente permisos de edición, comentar o puede ver. Y bueno, acá uno puede observar con quién puede, en este caso, con quién quiere compartir eso, ¿sí? Entonces eso se ve acá en avanzado. Y uno puede, en este caso, cambiar. Por predeterminado están que todos los usuarios de la facultad politécnica pueden ver esto, ¿sí? Pero uno puede cambiar y decir que cualquier usuario que tenga el enlace, por ejemplo, puede tener acceso a ese material que está guardado, recordemos, dentro de la carpeta Drive del curso, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos ver toda la estructura de nuestro curso, todos los materiales que fueron publicados y todos los materiales que fueron creados dentro del mismo. Una cosa que quiero recordarles es que la, esta visión que ustedes, o sea, que nosotros tenemos desde el punto de vista profesor, es diferente a la visión que tienen los alumnos de esta misma carpeta. Entonces, ¿cómo verían los alumnos? Esto lo verían de la siguiente manera. Esta es la vista de un alumno en este caso. Fíjense, el alumno entra dentro de la carpeta del Drive, pero el alumno solamente puede observar todo lo que el profesor compartió con él, en este caso, dentro del curso. Entonces, el alumno va a tener una vista diferente a la que tiene el profesor. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder, en este caso, administrar la carpeta de Drive de su curso. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.